Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 en el cual vamos a ver un trucazo, pero trucazo, trucazo, ¿vale chicos? Antes de explicar en qué consiste el truco, ¿vale? Este truco no daña el juego, ¿vale? No daña a los jugadores, no es un truco de... ¿Qué dañe, no? Como ya he dicho, las partidas, nada, ¿vale? Este truco consiste en desbloquear los accesorios legendarios sin que te toquen los suministros, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que necesitaríamos es tener, sí o sí, tener un accesorio de cualquier arma, ¿vale? Pero necesitaremos ese accesorio legendario desbloqueado, ¿vale? Tan solo uno. Aquí como veis, yo tenía el de cañón largo. Entonces, chicos, bien, tenemos el de cañón largo, le damos, ponemos aquí, ¿vale? Que es el que tenía yo, Odín, lo ponemos y aquí ponemos otro. Por ejemplo, queremos desbloquear el de Gran Calibre, ¿vale? Pues ponemos Gran Calibre y aquí nos metemos otra vez, ¿vale? Ponemos Gran Calibre y aquí lo teníamos ya desbloqueado, ¿vale chicos? Pone clasificado, pero veis, yo ya lo tendría puesto, ¿vale? Entonces, nada chicos, esto es el truco. Como ya digo, intentadlo hacer muy rápido porque esto va a tardar muy poco en que lo parchen. Y nada chicos, como ya he dicho, tampoco es un truco que dañe a los jugadores, sino que nos beneficiamos todos. Porque así ya no lo tenemos que desbloquear a través de los suministros. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este truco. Hoy nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!